Hola a todos los apoderados, apoderadas, alumnas y alumnos del séptimo año básico. Este video es para explicarles cómo realizar la actividad número tres correspondiente a la unidad feelings, en donde estamos abordando, ¿cierto? Los sentimientos y las emociones en inglés. En esta actividad número tres, corresponde trabajar la habilidad de la escritura. Por lo tanto, los estudiantes con el vocabulario que ya tienen en su cuaderno, ¿cierto? Que la actividad uno revisaron, escribieron, copiaron, dibujaron, luego la actividad dos reconocieron auditivamente, ahora van a tener que escribir unas oraciones con ese vocabulario, ¿ya? Que era el que estaba en la página del libro, en la página del libro de actividades, número, página número seis, ¿ya? Donde teníamos tired, que significa cansado, worried, preocupado, well-rested, descansado, anxious, ansioso, busy, ocupado, annoyed, molesto, relaxed, relajado, y delighted, encantado, ¿ya? Entonces el estudiante en su cuaderno va a tener que ser lo siguiente, ¿ya? Atención, esta es la parte importante. Primero va a colocar obviamente el nombre de la unidad, unique feelings, activity number three, con el número de la actividad, para yo tener ese, para que él tenga el orden de la actividad que va de la unidad. Y el estudiante va a tener que escribir oraciones, ¿cierto? Un pequeño texto donde me va a decir cómo generalmente, ¿ya? Generalmente se siente durante la semana, en cada día de la semana, ojalá, usando distintos, eh, distintas emociones y sentimientos en inglés. Por ejemplo, acá está el ejemplo de la número uno, on Monday, en los lunes, ¿cierto? O el lunes, I feel delighted, ¿ya? Los lunes como empieza la semana y me gusta y comienzo una alta energía, me siento encantado, ¿ya? On Monday, I feel delighted. O pues sigue con la misma estructura, pero el martes. On Tuesday, I feel annoyed. Los martes me siento molesto, ¿ya? Los martes quizás me toca hacer el aseo en la casa, tengo más responsabilidades y termino cansado, por lo tanto estoy molesto, ¿ya? Y así va, tiene que seguir con los demás días de la semana, con Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, y siguiendo la misma estructura. I feel, yo me siento, hablando de lo general, como usualmente se siente, y agregar ahí lo que está subrayado, viene a ser la emoción y el sentimiento en inglés. Puede ser cualquiera del vocabulario, o incluir alguna emoción, ya, que no esté en el vocabulario, también lo puede hacer, ¿ya? Usar la del vocabulario, o agregar alguna que no esté en el vocabulario. Estos son los días de la semana los que están en verde, ¿ya? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Por eso son siete y están en orden de lunes a domingo. Una vez que haga las siete oraciones, estos solo son de ejemplo, en el caso del estudiante, el estudiante tiene que cambiar la emoción según lo que sienta ella o él durante la semana. Una vez que haga las siete oraciones, con el título de la unidad y la actividad, le saco una foto al trabajo terminado, con todo ya escrito, me la manda por WhatsApp, yo se la voy a revisar y enviar la retroalimentación correspondiente, es decir, qué cosas estuvieron buenas, qué cosas debe mejorar, y voy a guardar la evidencia para la futura evaluación. Recordar que todas las actividades en inglés son parte de la nota de la unidad. Ya, son cuatro actividades durante la unidad, así que si las tiene todas, va a tener una buena calificación su estudiante. Y además, va a estar aprendiendo porque va a estar haciendo las cosas. Cualquier duda pregunta o consulta, me la hace al WhatsApp, yo le voy a responder generalmente en las tardes, de dos a seis respondo a apoderados. En casos excepcionales, a veces respondo en otras horas. Usted me puede hablar a cualquier hora, pero yo generalmente responda al horario que le acabo de decir. Ya, y ahí le voy a, obviamente, dar la respuesta a sus requerimientos, a sus dudas o consultas. Ya, esa sería la actividad tres. Escribir siete oraciones, ¿cierto? Una para cada día de la semana, donde el estudiante me diga, me exprese, cómo se siente generalmente ese día. Qué emoción siente ese día generalmente. Ya, esa sería entonces la actividad número tres. Actividad número tres, for you need feelings. o o o